El camino, yo creo que ha habido una buena respuesta en todos los estadios, en todos los escenarios. Creo que los equipos están trabajando con mucha conciencia de poner en la cancha un buen producto. Yo creo que es importante también ir paso a paso, también no crear expectativas que no se puedan cumplir. Y veo también con agrado la responsabilidad de las jugadoras, porque a mí ya son las actrices, las que van a estar ahí en la cancha buscando poner su mejor fútbol. Y veo con entusiasmo que la mejora de semana a semana, la respuesta de la gente ha sido extraordinaria. Ustedes ven, cada semana hay mayores que aficionan en los estadios o en los escenarios donde se ha jugado. Se suman más instituciones para jugar en sus estadios principales. Yo creo que el gran beneficiado de eso va a ser el jugador mexicano que ha venido, y sobre todo sus elecciones nacionales. Bueno, las niñas han trabajado a conciencia. La verdad es un equipo joven, les repito, por medio de edades de 19 años, se buscó armar este plantel con la responsabilidad de dar resultados inmediatos, pero también que se cree una generación que dé mucho éxito a esta institución. Yo creo que el equipo va sumando poco a poco, sí sientes esa responsabilidad, lo notas con la afición contraria, lo ves en el escenario, y creo que esa es parte del gran rezo. Pero al mismo tiempo, eso te motiva. Hay equipos y hay escuadras que se presentan con la responsabilidad de hacerlo bien fuera de casa, no solo en casa. Entonces, creo que se busca mentalizar a las participantes con toda esa responsabilidad, y vamos bien por eso, vamos por ese camino. ¿Y espien.com? Se va sumando semana por semana, hoy nos toca a nosotros estar ya en este gran escenario, creo que otras instituciones también se van a sumar este fin de semana en estos estadios. Se habla muy bien, la verdad que de tantos años sin tener una liga, y de repente ahora se pone el proyecto, y que veas el avance, tampoco por tiempo, en la parte de organización y de los apoyos, la verdad que es muy bonito. Y ahora las responsabilidades de ellas, de que dicen fuerte, de que trabajen fuerte, de que su producto sea todavía mejor, y que eso sea para siempre. ¿Y otra pregunta? Que el ambiente del fútbol femenil sea un ambiente familiar, que también es una gran oportunidad para que se cree un ejemplo de atmósfera, de ir a divertirse, de vender los colores de su equipo con pasión, y apoyarlo con toda la pasión necesaria, pero también que sería un paso importante que se radicara ese grito. Bueno, no va a ser fácil, ya son temas culturales, y hay muchas situaciones alrededor, pero esperamos que el fútbol femenil sea una atmósfera polideal, y también que el fútbol femenil se vaya esteticando por poco. El fútbol femenil, y hemos visto relacionarse desde el llano, no nos sorprende. Yo creo que todo el país está para un proceso de educación al respecto, y de entender la importancia que tiene, sobre todo en el tema de país, porque el fútbol siempre ha sido el deporte más importante de nuestro país, y el fútbol femenil no va a ser la excepción. Entonces creo que el entusiasmo, el compromiso de las instituciones va por muy buen camino, y ahora que nos corresponda a nosotros, los de cancha, poner un mejor producto ahí, para que también tenga ese atractivo. Los ciclos se han asistido a todos los mundiales, en todas las categorías. El tema de las Olimpiadas es un poco más complicado, porque solo hay dos boletos, pero los 17, 20, en la institución mayor, ya se ha ido consistente. Desde luego, aquí lo importante es que se van a crear nuevas generaciones. El hecho de que haya un número importante de niñas sub-17, va a satisfacer las necesidades de la categoría de esa edad, un número importante, por ahora de las de la 20, y desde luego de las de la mayor, se van a crear nuevas generaciones, y entonces en un momento dado se podrá pisar lo suficientemente fuerte, para poder llegar no solo a participar, sino a comprender y buscar los niveles y los ciclos que queremos que el poder convenil mexicano tenga. Entonces, es parte de un todo, creo que todo va a ir en ascenso, y desde luego, el nivel futbolístico es lo importante, que vaya en ascenso, y de ahí se sumarán muchas cosas. Gracias.